aleluya gloria al señor agradece a los que no están enfermos pero los que están enfermos busquen su enfermedad y el que se sanó quiera su testimonio puede pasar vamos a comenzar con la primera persona ¿cuál es su nombre? Olinda Yauce Yarecio Sariaquil Edeciapene Otarco Hosecho hoy día lunes 12 de mi niña tenía acá una bolita aquí mire aquí estaba bien gruesa no se les hacía con nada y justo en el medio ayuno hice el medio ayuno y para la cena cuando yo llegué a mi casa ya no la tenía la bolita se les apareció una bolita estaba bien dura era gruesa era como una aceitunita como una aceitunita y ahorita no tiene nada milagro de Dios ¿de dónde viene? de 100 también mi voz sí, un voz de Capote Faicalito gracias por su testimonio para la gloria y la verdad ¿cuántos días con fiebre? dos días estuvo pastor y ahorita está sano y curado así vino la iglesia pendejo está cosecho hoy día lunes 12 de noviembre y ahorita después de las oraciones ya no hay fiebre sana y curada y curada pastor yo también he venido cuando olor de riñones me dolía bastante y ahorita ya no tengo nada aplauso para el señor milagro de Dios oyente gloria a Dios aleluya somos amigos ¿su nombre? flor y ahora si os haría que le des a Pedro otra cosecha hoy día lunes 12 de noviembre dale con noviembre 12 de junio de 2023 ¿ya sanó? sí, siervo hace un mes he tenido ya 7 meses que no me venía mi menstruación y mi esposo me dice que me puede hacer sopar yo le dije que no porque iba a hacer un voto hice un voto con Dios de 50 soles y ya me vino mi menstruación ya está normal pilaro de Dios aplauso para el señor Jesús aleluya Dios soluciona los problemas ¿su nombre? Rosa y ahora si os haría que le des a Pedro otra cosecha hoy día lunes 12 de junio de los 20 ¿ya sanó? mi niño le dijeron que le tenía infección intestinal mi niño tenía infección intestinal y así gritaba sí ¿y ahorita? y ahorita haciendo votos niño, mira acá niño todavía grita sí ¿no sabe que ya no tiene? ya no porque paraba con pura fiebre nomás ah, estaba con fiebre a ver ahorita ya no tiene fiebre la iglesia pente está la cosecha y te vas a preparar para que prediques el evangelio ¿ya? ¿de dónde viene? de la prísima gracias pausa testimonio para la gloria que se siente esa mujer que se siente que se siente que se siente su nombre María Sofía y ahora sí os haría que la iglesia pente gustara cosecha hoy día vier lunes 12 de junio de los 20 ¿ya sanó? sí, pastores hoy estamos en el mes de ayuno caí con mis vistas que me dolían y me hincaban para que tuviera ternía y espinas por dentro no podía ir me dolía y así ya estoy bien ya ya me duele el único que no veo nomás después ya no me duele ya ya no ya un aplauso para el señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia que se siente bien bienaventurados los que no ven porque el que no ve peca menos el que tiene los ojos tenga cuidado con los ojos también se peca ya su nombre Ana Beldera ya recibió salida aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día lunes 12 de junio del 2023 ¿ya sanó? voy a dar un testimonio ya diga testimonio yo me escribí para bautizarme y después le digo que yo caí de la noche a la mañana caí al mal no podía ir caminar el diablo te atacó el corazón parece que de aquí no podía ni hablar gracias a Dios pidiéndole a Dios hizo un bote en oración y se bautizó ayer me bautizaron y gracias porque me rotó al enemigo que no quería que se bautice y Dios me liberó me ha libertado me ha liberado de todo y ayer me bautizaron ayer como 20 que se iba bautizando se han bautizado porque el diablo les puso desobediencia y simplemente no se bautizaron porque estaban en pecado algunos llegaron con cabello largo otros llegaron de diferentes maneras pero se lo puso el diablo y es la persona que no peleó la buena batalla no se pudo bautizar Dios les bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración otro día su nombre Agustín es el buen día fue el terminado que acaba la señora la iglesia apenas va a estar con secha hoy día lunes 12 de julio de 2023 ¿de qué es el nombre? y voy a dar un testimonio donde trabajó el hijo de la señora estaban cortados su mano el otro día se cortó el día miércoles y se cortó tenían cándida morraje se venía entonces yo lo traje la gorada lo lavé se paró pero volvió venir esa harta morraje entonces no sabía ni qué hacer ahí estaba su hermana y estaba diciendo trae alcohol trae oxígenos para poner pero yo con una un trapo la amarré el mano y a la cocina la gorada la agarré la amarré tranquilo no temas lo digo porque Dios te va a sanar entonces él se tranquilo porque la cocina estaba todito la sangre se huelían porque cantidad de sangre estaba embotado entonces lavé eso y entonces vuelve a venir la sangre entonces yo me corría a orar mi cuarto yo le dije señor tú puedes sanarlo digo porque para ti esto es posible entonces leí un día de ayuno lo prometí hacer y si un día de un como se llama emboto el señor la sanó ya se cicatrizó su mano siervo de Dios se sanó el señor porque su papá ¿por qué no le cayó al diablo en ese momento que estaba ahí mirando pues para que para que vean pues se escondió usted y yo la y ahí la diga porque yo la invito porque son católicos dicen ora por nosotros dicen no se puede exigir siervo de Dios no ha visto nada ahí tenías que demostrar pues se le cae al diablo inmediatamente oye diablo ¿qué cosa te pasa? ya usted habla quechua a mí siervo de Dios la invitación a la iglesia para demostrar cosecha en quechua ahí está Aplausos para el señor Jesús Ahí está la invitación a todos Ahí está la invitación de la hermana Para que venga a la iglesia a Pente Contar la cosecha No sé de lo que dijo, pero ahí está la invitación Su nombre Y ahora si yo salía aquí La iglesia a Pente Contar la cosecha el día lunes 12 de junio del 2023 Quería dar un testimonio Diga Los doctores me querían hacer cesárea Y yo hice un voto Para que Dios me ayude Para dar parto normal Y gracias a Dios Dio parto normal Pero los doctores Me decían que me faltaba líquido Que me querían hacer cesárea por eso Pero yo oré Al señor y él me respondió Y entre una semana me hice otra ecografía Y salió Que todo estaba normal El líquido Y podía ir al parto natural Milagro a Dios Sí Milagro a Dios Clama, vídese al señor Yo te voy a responder Y tener cosas Grandes y ocultas Que tú no conoces Vamos, gracias por su testimonio Su nombre Diana Y ahora sí Y ahora sí Yo salía aquí La iglesia Pente Que está en la cosecha Hoy día lunes 12 de junio Voy a dar los testimonios Pastor Uno fue donde estaba trabajando En Rapoto Y una compañera se le perdió la cartera Entonces yo le dije Para que confiara en Dios Y pues pedir para que le regresen su cartera Y un mototaxista le regresó su cartera No la escuché muy bien ¿Qué pasó? ¿A quién le quitaron la cartera? A una compañera mía Se olvidó su cartera En el mototaxi Y se le perdió Entonces de ahí Oramos Le dije Que confiara en Dios El señor Enseñó a orar Para que le vuelva la cartera Y el mototaxista le devolvió Sí, le devolvió Sí Claro, Dios Aplausos para hacer A su damos Y otro también Hice un voto Para que sus animales De mi hermano No se murieran Porque se morían Si de la nada Y sí Otra persona Su nombre Carmen Y ahora sí Yo salía aquí La iglesia Pente Que está en la cosecha Hoy día Lunes 12 de junio Va a estar Este es mi testimonio Que después que hemos terminado El ayuno Y habíamos terminado Y minqué una aguja Acá en la mano Y se entró A la mitad de la aguja Y le agarré Lo saqué Y sigue orando Y ayunando Ese ya Ya no tengo Dios le sanó Es un milagro Ni 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 sangre Nada Aplausos para ese Jesús Su nombre Lucia Lida Linares Sánchez Ya decimos Salía Que la iglesia Apenas la cosecha Hoy día Lunes 12 de junio Si hoy día Vine con dolor de cabeza Y dolor de cuerpo Y mis espaldas Que me dolían bastante Ahorita Ahorita ya no siento nada ¿Cuándo está así? Ya desde una semana Ya Si le pide Si vuelve Dengue Usted no ha ido a tratarse ¿No? ¿Cómo? ¿No ha ido al médico? No, no, miro Posiblemente Si el dengue El dengue Te hace Dolencia Si no te pasa Y después Te viene picazón Te viene fiebre Todo el cabeza Así sucesivamente Y viene Pero ahorita ya no duele nada Ahorita ya no También he estado Con Con Infección Ah Infección ¿Y ahorita no hay? Ahorita ya no siento nada Ya ¿Dónde viene? Yo del Del modelo Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gracia De su De nombre Aquí vengo Este Pastor Yo tenía Unos granos Por dentro Me salían Como ampollitas Me salió Bastante Granos Bastante Tenía mucha Dolencia Pero ahorita ya Todo esto Sí, sí Pero ahorita No, no A los granos Tenía yo acá Por dentro Granitos Me salían Pero ahorita ya Estaba muy buena Y se sabe Desaparecer Los loros Ya no tengo Claro Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gracia Con su testimonio Para la gloria Y la gracia Escuche El hermano Piensa que solamente Puede venir a esta iglesia Porque él es miembro Y acá Y para eso La iglesia Si pede gotar la cosecha Está diciendo Si puede ir O no ¿Cómo no va a poder ir? Lo que no puede hacer Es dejar de ir Eso le puede Pero la iglesia Pede gotar la cosecha De aquí O de cualquier lugar Los miembros Pueden ir Y si se va Alguna campaña Alguna cosa Pida permiso El pastor Pero usted puede ir A las iglesias Pede gotar la cosecha Visitarlas Amén Gloria Señor Pero no a A criticar Ayer le han criticado A una miembra De Lima Lamentablemente A donde en Chota No son como niños En la malicia Es una No es miembra Es colaboradora Y entonces Se ha ido a la campaña Y en la campaña Le han visto Acá pintado Entonces Se ha comenzado A hablar entre ellos Esta es colaboradora Es de Lima Ya entonces Me llamaban a mí Porque había una colaboradora Que estaba pintada Ya tenga cuidado Con los pensamientos Malignos ya Hay que ser como niño En la malicia Entonces Me llamaban a mí Pero yo Yo no escuché Porque estaba haciendo bautismo Y ahí como Yo no No supe nada Le llamaron a Lima Entonces El Lima Ya le explica El hombre de Dios Le dice Sí Ella es miembra De esta iglesia Es colaboradora Ya Ya Pero está pintada No No está pintada En el mundo Se ha hecho Tatuaje Y así Ha venido Del mundo Y entonces Los hermanos Pensaban Que se había pintado Pues no se ha pintado ¿Quién vive? Ya Entonces Por eso Hay que tener Mayor concepto Que el que se debe tener Ella pensaba Que era miembra Iglesia Si es miembra Es colaboradora Y que se había pintado Pero no está pintada Sino simplemente En el mundo Sin conocer a Dios Ella se había hecho Tatuajar En los Aquelas cejas Y eso parece Que se hubiera pintado Pero no está pintada Porque vive Y Dios recibe A todos Usted no estaba Pintada O pintada Pero estaba En otras cosas Aleluya Y no se puede Sacar La paja Del ojo Ajenos Si antes No sacamos La viga ¿Cuál es la viga? La malicia Un niño No piensa mal Pero nosotros Como no somos niños A esta Se ha pintado Los ojos Y como el pasto La ha puesto Como colaboradora Y a su nombre ¿Por qué se le pone? Porque colabora Como miembra En Lima Colaboraba Hacia limpiezas De acá para allá Y a veces Acompañaba A las personas Que querían hablar Conmigo Y yo la veía Pero yo no la he visto Pintada Ahora sí la voy a mirar Y a ver ¿Por qué los hermanos Pensaban así? Yo nunca la he visto Pintada Es que yo lo estoy Fijando pues En los ojos ¿Ya? Y esa persona Predica ¿Ya? Pero nunca Le he mirado Los ojos Para ver Si está pintada Y el chota Le he mirado Bien seguro Aleluya Pues a veces Cuídate Tu hermano Ninguno Tengas confianza Estás con un tatuaje Y te ha dicho Que te has pintado ¿Ya su nombre? Aleluya Entonces Esa persona No es que tiene No es que ha pintado Sino es tatuaje Y si puede ser colaboradora Porque colabora bien Aleluya Otra persona Vamos a conversar ¿Cuál es su nombre? Es Armando ¿Ya recibió salir aquí La iglesia pedagotal Consecho hoy día Lunes 12 de julio? Esto Pase Esa vez un año y medio Tuve un pequeño accidente Esto me Me culparon De Como Como yo lo había atropellado Pero no fue que yo lo atropellado A veces A mí Me lo aventaron al muerto Y a mí me culparon Año y medio Y tuve preso Ya Tres días Y Para poder salir Oré a Dios Y sin votos Y sin soles Ya Ya lo Ya lo cumplí Y gracias a Dios Yo salí ¿Ya te resolvieron el problema? Sí ¿Ya supieron que tú no lo hayas matado? No ¿Y qué pasó? ¿Te lo tiraron al muerto? Sí Se me lo tiraron al muerto A las 3 de la mañana Cuando yo me iba A mi moto A cegar Ah ¿Ya me hicieron una trampa? Sí Ahí me lo echaron Me echaron la culpa a ti Pero en las investigaciones Como tú oraste a Dios Hiciste un voto Dios operó Para hacerte justicia Y salió que tú No lo habías matado No Ya estás libre Sí estoy libre Gracias a Dios Gracias Por su testimonio Para la gloria Yo oré a Dios Hice un voto Y hice el mes de ayuno Sin problemas ¿Por aquí? Sí, pastor ¿Y mejor que los otros meses de ayuno? Aquí los meses No hice Usted lo superó Y Dios le ayudó Porque usted se esforzó Y se llama esforzarse Yo pedí a Dios Yo pedí a Dios Yo oré en la noche Antes de comenzar el mes de ayuno Oré y pedí a Dios Hice un voto Y salió victorioso Gracias por su testimonio El dengue Y ahorita no más ¿Y tenías dolesas? Sí, todo el cuerpo ¿Y ahorita? Ya no es lo único que me siento Y ya tiene ganas de comer Ahora se va a comer Dando gracias a Dios Porque Cristo ya te sanó Y a cualquiera Dígale Cristo me ha sanado De esta enfermedad ¿De dónde viene? De Pacora ¿Está bien flaquito usted? Sí ¿Cuánto? Cuatro días Cuatro días Cuatro días Y te dolió el cuerpo Sí Damos gracias por su testimonio Para la gloria Y la verdad es Jesús El dengue Hoy en que se ha sanado En la iglesia Apente O está la cosecha Con las odaciones A Dios Que hizo los cielos Y la tierra Aleluya Gloria al Señor Dice Jeremías 33 He aquí yo les traeré Sanidad y medicina Y los curaré Y les revelaré Abundancia de paz Y de verdad La sanidad La medicina Gratuitamente Hoy en que se está En la iglesia Apente O está la cosecha La iglesia Que Jesús Cristo Va a venir A arrebatar Gloria al Señor Cristo está sanando Liberando Y bendiciendo Y protegiendo Él también protege Que nos protege Por eso Pablo dice Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Aunque un ejército Acambe contra mí No temerá mi alma Y a su nombre Mi alma No dice mi cuerpo El cuerpo El cuerpo te lo puede matar Pero a tu alma No te la matas Cuando confía en Jehová El Señor Jesús dice No temas Al que te bate el cuerpo Más el alma No te la podrá matar Teme aquel que te va a matar El cuerpo Y el alma En el infierno San Mateo 10 28 San Mateo 10 28 Lea la Biblia Damos gracias Por todos los testimonios Las bendiciones Que Dios está haciendo En la iglesia Pentecostal cosecha Nos ponemos de pie Para orar A Dios Para La bendición De las aguas Porque ya nos vamos Amén Levante agua Roco prevención A los estudios A los estudios Cortamos La transmisión Desde el público De la iglesia Pentecostal cosecha Glorio al Señor